Hong Kong, ciudad asiática en la que se dan cita a todos los traficantes del mundo. Lai Chau, un joven marino especialista en artes marciales, se ve envuelto en un tráfico de diamantes. Su maestría en luchas de karate y kung fu hace temblar a sus perseguidores. Lai Chau, el joven marino. Tiu, la joven enamorada de Lai Chau. Chan Dikú, un peligroso enemigo. Mako Ki, un mafioso de cuidado. Kim Dragón, uno de los jefes. Klim, el comisario más sagaz de Hong Kong. Kao Ki, el gran maestro. Karate contra Mafia, una película llena de aventuras y luchas. Karate contra Mafia, la película que le hará vivir palpitantes momentos de emoción. Karate contra Mafia, dinámica y verdaderas luchas de karate. Karate contra Mafia. Karate contra Mafia, ¿quién manejaba los silos de aquel contrabando de diamantes? Karate contra Mafia, el gran maestro ciego capaz de ver mucho más lejos que las demás personas. Su sabiduría estaba por encima de la magnitud humana. Karate contra Mafia. Karate contra Mafia, tenía más valor un diamante que la vida de un ser humano. Karate contra Mafia. Con los mejores especialistas de karate de Hong Kong. Karate contra Mafia, la dinámica película que le hará olvidarse del mundo real. Karate contra Mafia, donde podrá aprender los mejores golpes de karate. Karate contra Mafia, no se la pierda.